Voy por las calles de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Será, me pregunta, que hasta cuando Nos iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Sé que a mi lado Tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre Lo vuelves a sonreír No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no quieres, ni modo que hacer Yo tengo dinero ni nada, yo tengo para amar Solo un corazón lleno de amor El que te quiero entregar Yo tengo dinero ni nada, yo tengo para amar Eres la chica que me vuelves loco Pero en el bolsillo yo no tengo un peso No tengo dinero ni nada, yo tengo para amar Ay, porque soy pobre, tú a mí no me quieres No tengo dinero ni nada, yo tengo para amar Y sé que mucho dinero y un hombre rico es lo que prefieres Angelo Tranquilo You know Me burlé Me burlé